Gracias por seguir con nosotros, José Eduardo Martínez y José Cimez del grupo Salvemos el Tireo están con nosotros esta mañana. Hace ya, creo que este es el tercer o cuarto programa que hacemos vinculado a la situación del río Tireo y a la depredación de la cuenca alta del Tireo. Ahora parece que hay algún interés de la autoridad en enfrentar el problema. Bienvenidos. Entonces, quizás sería bueno empezar el programa con que ustedes nos describan cuál es la situación del Tireo y cómo, qué ha cambiado en el Tireo en los últimos años. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan. El río Tireo hace tres décadas se podía comparar con el río, lo que hoy es el río Las Palmas, el río Masi Pedro en Bonao. Y nosotros, un grupo de jóvenes de la comunidad, pues tuvo la iniciativa de crear el movimiento Salvemos el Río Tireo. Estamos preocupados por la situación que afecta a todos los agricultores y a todas las familias de este pueblo, porque Tireo es un pueblo inminentemente agrícola. Si el río Tireo desaparece, que está en punto de desaparecer, es una situación bastante crítica, no solo por la deforestación, sino también por el tema de la contaminación. Si ese río desaparece, pues desaparece nuestra primera línea de producción y de subsistencia, que es la agricultura. Ahora, Tireo y Contaza no son industriales, sino que viven el 100% de la agricultura. Y nuestro principal objetivo en este sentido es lograr que las autoridades, pues simplemente apliquen la ley, la ley de medio ambiente. Ese es el lecho del río Tireo actualmente. Más bien parece una avenida de alto tránsito de cualquier país. ¿En qué tramo del Tireo es esa imagen? Esa imagen parece ser, bueno, tomada ahí cerca de... Porque se ve alta, no es en el valle. Bueno, es que las montañas están cerca siempre de ahí, pero parece ser tomada de ahí, del mismo puente, de la carretera que va a Constanza. Sería la parte del Tireo al medio. El Tireo al medio, básicamente. Y eso está así porque en esos días cuando se hizo esa toma, cayó un poquito de agua y bajó agua, pero por ahí no se mantiene así como se ve ahí. Se mantiene casi totalmente seco. La deforestación en la parte alta de la montaña, la atracción del agua como alimentación del mismo río, ¿cómo está la floresta allá arriba? ¿Qué ha ido pasando con los árboles más altos? Bien. Mire, cuando hablamos del río Tireo, tenemos que referirnos a la cuenca del río Tireo. Sí. ¿Verdad? Porque no solamente el cauce que conduce el poquito de agua, sino toda la cuenca. Que la cuenca está conformada por más de 20 afluentes pequeños que convergen ahí en el río y forman ya lo que es el río Tireo. Empezando desde el paraguas, la parte de Cruz de Cuava, Montellano, Josafá, todo eso, que es la parte, digamos, donde nace el río Tireo. Desde la parte baja hasta la más alta hay un daño, digamos, ya terrible. O sea, pero sobre todo en la parte más alta, que se originó a partir de los asentamientos agrícolas que se hicieron ahí a final de la década de los 70, 78. Yo recuerdo que me parece, si no me equivoco, que el primer asentamiento que hizo el gobierno del PRD cuando Guzmán fue ese de ahí arriba. Y a partir de ahí entonces se ha venido deteriorando poco a poco la zona. Porque eso se ha hecho sin ningún control. O sea, a la gente le asignaron terreno y se fueron ahí, agrandando poco a poco cada quien. Y hasta llegar a un término ahora que es ya un daño de emergencia. Ya un daño que para muchos es irreversible. Nosotros mantenemos todavía la esperanza de que sí podemos recuperarlo. Y ese es el objetivo de nosotros con ese movimiento. Es, primero, tratar de llamar a la conciencia de la gente. O sea, tanto los agricultores de abajo como los de arriba. Porque los de arriba, bueno, han deforestado, han hecho, digamos, una mala práctica agrícola. Pero también los de abajo, fruto de la escasez que viene dando el agua del río, han tenido que acceder a excavar pozos tubulares. Y en la excavación de pozos tubulares lo que se hace es que se profundiza más el agua cada día. Y eso es algo que... La mayoría de los televidentes no conocen la parte alta del río Tireo. Como yo soy una correcamino y debo ser de los tres que he ido al paraguas. O de los tres periodistas que he estado en el paraguas. ¿A qué altura está el paraguas? 1.800, 1.700 metros. Aproximadamente, casi 2.000 metros el paraguas. Casi 2.000 metros. Entonces, ahí en el paraguas, que debe ser la parte más alta de la cuenca del Tireo, pero que al mismo tiempo el paraguas, para el que quiere tener una idea del drama, es que el paraguas es un punto equidistante a la cuenca del Yaque, a la cuenca del Yuna y a la cuenca del Yaque del Sur. O sea, el paraguas es como una loma que es como una sombrilla y de ahí salen las tres cuencas. Ahí, yo tengo el video, para arar, amarran el tractor con una cadena de una mata. O sea, el nivel de inclinación de la loma es tan grande que amarran el tractor con una cadena. Ahora bien, ¿quién lleva un tractor al paraguas? ¿Quién tiene tanta riqueza? Porque no es un desbaratado, porque van a salir los nacionalistas. Y yo tengo las imágenes también diciendo que son haitianos. Y no es un guay tampoco. Pero ¿quién es que lleva el tractor? ¿Cómo se lleva un tractor al paraguas? Yo tuve que recatar a un funcionario del gobierno que el vehículo se le quedó, porque el camino es malo. Así es. Mire, nosotros entendemos, y es bueno que no solamente lo sepan los habitantes de Constanza, de esa zona que están directamente afectadas por la situación, sino que todo el país. Ya que esa agua del río Tireo viene al Yuna y eso riega todo Bonao y todo lo que es la parte, el nordeste, básicamente. Como le decía, el mayor daño que se hace en esa cuenca está en las partes altas. Pero no solamente en Cruz de Cuaba y el paraguas, sino la parte alta de toda la cuenca que se le ha hecho ese daño. Entonces nosotros llamamos la atención de las autoridades, tal como decía mi compañero Simé, para que empecemos a cumplir la ley, tanto la Constitución como la ley de medio ambiente, que establecen los mecanismos de cómo cumplir eso y cómo hacerla cumplir. Nosotros también estamos preparando un plan de acción, porque ya en las condiciones que está la cuenca no basta ni es suficiente con aplicar la ley, con hacerla cumplir. Porque sería empezando de aquí a proteger lo que hay y ya no hay casi nada. Sino que nosotros estamos preparando también como grupo un plan de acción para recuperar lo que es el otro a río Tireo. Al productor Oscar, que le mandé el trabajo que hay sobre el río Tireo, se lo mandé por correo porque estoy tratando de abrir la tarjeta, la tableta esta, ni con los centros piritistas. A nosotros nos refirieron un proyecto en el que interviene medio ambiente que plantea un programa de recuperación. Ustedes lo conocen, ustedes participaron de ese proceso. Bueno, directamente no hemos participado nosotros, pero sí hemos tenido conocimiento básicamente del programa y del proyecto. Aunque son varias las propuestas que se están haciendo en ese sentido. Y nosotros queremos colaborar y llamamos la atención en este sentido a las autoridades, tanto a los agricultores también de la zona alta, de la zona baja, de que nos integremos, porque el beneficio será para todos. La falta de agua del río, el agotamiento de la fertilidad de las tierras y lo que se produce allí arriba, ¿cómo se conjugan esas tres cosas? Bueno, actualmente los agricultores de constancia se están emigrando a producir en zonas como la pista de Jarabacoa, las lomas de Valle Nuevo, que también es un problema que lo acarrea esa misma situación, de que deben emigrar a producir en otros lados. Y pues hay un tema también que hay que tratar ahí, que es el tema de la gran inversión de la presa de Pinalito. Esa presa de Pinalito se alimenta en el río Tireo. Y en todas las visitas que hay de aquí siempre se ven los niveles de la presa muy por debajo de su nivel. Entonces también esa inversión está, vamos a decir, que en juego. Bueno, pero además de la presa por debajo de su nivel, cuando uno ve el nivel de sedimentación del río, porque la imagen que nos presentaron ahorita es de un río absolutamente sedimentado. Entonces eso tiene que tener un impacto en el río y en la presa. Lo que Franklin pregunta, de esas tres cosas, ¿verdad? Tanto la pérdida de la fertilización del suelo como la erosión, eso trae como consecuencia toda esa sedimentación que va a llegar a la presa. Además, esa pérdida de fertilización y esa erosión que provocan cualquier lluvia que pasa, lo que provoca es que cada día se hace más necesaria aplicar... Por ejemplo, allá la gente no produce, un agricultor no produce sin aplicar gallinaza, porque la tierra está tan descompuesta que es casi inerte, que necesita mejorar constantemente la estructura y la textura del suelo. Entonces eso encarece los costos... Explíquele a la gente lo que es gallinaza, porque yo sé lo que es eso, pero usted le está diciendo y la gente creerá que van a tirar gallinas. Y no hay murselagina por ahí tampoco. Bien, la gallinaza es, digamos, el estiércol de la gallina. El estiércol de la gallina a veces... De la granja del Cibao la llevan a Constanza. De la granja del Cibao se sube a Constanza y muchas ocasiones se aplica sin la descomposición de vida, lo que hace que también eso contamina. O sea, que eso es una cadena de contaminación lo que ha provocado la situación de toda la cuenca del río Tireo. Y el agua de consumo humano allá, entonces, en Constanza, si falta agua en el río Tireo, ¿de dónde se alimenta el acueducto de Constanza? Bueno, el acueducto de Tireo, porque ya de Constanza viene de otra, digamos, de otra cuenca, viene de la parte alta del río Tireo. Que dicho, ya de paso, ese acueducto no está totalmente construido todavía. Eso tiene muchos años y todavía no se ha podido terminar. Pero viene también de la parte alta. Que esa es otra gran consecuencia del deterioro de la cuenca. Que no habrá agua ni siquiera para consumo humano. ¿De qué manera ha disminuido el caudal del río para el acueducto en los últimos 10 años? Fíjese que siendo Constanza, la gente piensa que en Constanza, sobre el agua. Sin embargo, allá en Tireo, hay turno de agua para el consumo humano. Una cosa inimaginable. O sea, hay turno de agua porque no es suficiente la cantidad de agua que llega. O sea, no le digamos ni siquiera acueducto, digamos un reservorio de agua. A ese reservorio para distribuir al consumo humano todo el baño. ¿Qué población? Porque estamos hablando de Tireo y quizás el ciudadano que está viendo el televidente. ¿Qué población tiene Tireo y cuál es el área agrícola de Tireo? Mire, la población de Tireo, bueno, todo el distrito municipal de Tireo, que incluye el río, La Palma, todo eso. Estamos hablando de uno de aproximadamente 30.000 habitantes. La cuenca del río Tireo, que es la que nos ocupa, estamos hablando de una área aprovechable agrícola de más de 5.000 hectáreas que se trabajan actualmente. Y en esa cuenca del río Tireo, bueno, yo estimo que podrán, la tercera parte de los habitantes de todo el distrito vive directamente en la cuenca del río Tireo. Mire, encontré el trabajo para que el director lo vea. Ahí está el trabajo, de lo que estamos hablando. El proyecto de mejoramiento, de rescate. Ahí está lo que es el río Tireo y donde está la presa de Pinalito, como están diciendo Pedro y José Eduardo. Cómo la cuenca, toda el área de la cuenca alta del Tireo, incluyendo el Arroyo del Café y Cruz de Cuava, están afectando por este proceso de deforestación. El drama del Tireo, y vamos a mostrarle este, aquí están estos mapas, gracias al ingeniero Pedro Jorge y a Marcelo Jorge que estuvieron aquí, que hicieron este trabajo magnífico. Ustedes se dan cuenta cómo el efecto del Tireo tiene, está estrechamente vinculado con el Yaque y el río Yaque y el Yunnan. Y entonces ahí está el desastre ambiental. Ahí está el desastre ambiental, esa es la parte alta de Tireo y Cruz de Cuava. Ya ahí la tierra, señores, está cayendo sola. Sí, correcto. O sea, lo que está pasando no es que cortaron, es que la tierra se está cayendo. No hay amarre, no hay raíces de árboles fuertes, la capa vegetal se escurre cuando llueve hacia la parte del valle. En tiempos de tormenta, hay lugares donde el río no entraba, que está destruyendo incluso áreas agrícolas. Miren esta parte, esto es el paraguas. Eso es a dos mil metros de altura que está así de pelado. A dos mil metros de altura. Y esa es la cuenca alta del río Yaque, del río Tireo, del río Yunnan. Eso ha pasado en los últimos dos años. Explíquenme cómo que se ha podido... Allí había árboles. Eso es a dos mil metros de altura y ahí hay un sistema de irrigación. Claro que ahí había pinos occidentales en alguna época. Explíquenme cómo se llegó a pelar eso de esa manera. Bueno, básicamente con la introducción o la llegada de agricultores más poderosos que lo que se tenía idea que iban a ocupar ese terreno. Esa es la realidad. O sea, porque ahí hubo un asentamiento en la década del 70. Hubo varios, varios asentamientos agrícolas, varios asentamientos agrícolas que se hicieron, creo que tres. El primero empezó a final de 78, me parece. Y posteriormente existieron dos más. Pero es lo que usted dice, o sea, ese deterioro tan acelerado en los últimos años se debe a la llegada de personas que pueden hacerlo. Bueno, son campesinos o no, más de migratorio, son empresas que se establecen ahí o que las empresas compran lo que se produce o se producía ahí. Bueno, empresa propiamente dice no, sino agricultores particulares. Agricultores adinerados. Bueno, porque ahí donde vimos la tala hay un sistema de riego por aspersión. Sí, allá todo hay sistema por aspersión. O sea, la agricultura tiene su riego. O sea, riego, riego. Tiene su riego y todo son riego por aspersión. Si usted es profesional de la agronomía, ¿cuál es el costo promedio de una tarea de riego por aspersión? Bueno, ¿usted es solamente el riego? ¿Cuánto cuesta el riego para que la gente entienda que hay que tener cuarto para hacer eso ahí arriba? Bueno, la instalación en los que digamos apersores, tubería y eso debe andar por los 10, 12 mil pesos por tarea. Por tarea. O sea, usted tiene 10 tareas, necesita 150 mil pesos. Correcto, para instalar el sistema de riego. O sea, que no es un desbaratado el que lo instaló. No puede ser. ¿Qué tiempo de producción le puede quedar a esa zona ante el panorama que ustedes nos pintan? La gente de ese lugar tendrá que irse a los centros urbanos, ponerse a Montoconchado, hacer qué. Bueno, si pasa un año más, tan seco como fue el año 2014, que fue un año bien seco, yo creo que ya la mitad de la agricultura puede desaparecer. De la parte baja de Tirepo. De la parte baja incluso, y la parte alta más rápido. Porque en ese año, que fue un año muy seco, incluso en la parte baja ya hubo conflicto. Hubo conflicto por el agua. Físico. Físico por el agua. Se mató gente. Sí, donde personas que en la cuenca del río, digamos, en el caos del río, se iban hasta un kilómetro más arriba para poner su bomba más arriba de otro. Y eso trajo conflicto. O sea que, de seguir así, de no tomarse una medida, pronto vamos a sufrir esa cosa. ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad en este desorden? Empónchenme la tarjeta para explicar un poquito antes de que yo contesté. Eso es un batey que han establecido productores de Cruz de Coava y El Paraguas. Y esto es la escuela. O sea, ya ahí, a donde se está destruyendo todo, el Ministerio de Educación estableció una escuela. O sea, validó la necesidad de una escuela. ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Que está acompañando a los depredadores. Porque cuando vas en una escuela le están diciendo que ahí hay permanencia. Bien, fíjense, esa zona, tanto Cruz de Coava como El Paraguas, ha sido habitada incluso desde antes de hacerse esos asentamientos agrícolas. Y esa escuelita ha existido desde hace mucho tiempo, antes de que ya existiera este deterioro que hay. Pero las autoridades, sobre todo las autoridades medioambientales, y es lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran, es por lo menos empezar a cumplir la ley de medioambientes y recursos naturales. ¿Qué establece márgenes en las cañadas y los ríos? ¿Qué establece qué tipo de agricultura se debe aplicar dependiendo de inclinación, la pendiente de un terreno? Eso. Y, lógicamente, las sanciones para el que la viole. Si empezáramos por lo menos por ahí, yo creo que mucha área de la que ahora está en esa situación se puede recuperar. Acuérdense lo que está diciendo nuestro invitado. Ponchen esto para que ustedes vean de lo que está hablando él de cumplir la ley de medioambiente. Eso es cruz de cuava, afluente del tireo, arriba, ¿verdad? Sí. Miren, es una plantación de fresa, creo que es. Y llega hasta la orilla del mismo arroyo. Pero miren la bomba, señores. Y además el nivel de sedimentación del arroyo. Lo grande es que el aceite o el gasoil de la bomba, mírenlo en el arroyo. Miren, eso es aceite ahí que se ve gráficamente en la primera parte. Ahí van también los residuos de insecticidas. Sí. Ahí van residuos de fertilizantes. Todos los desechos de productos ya detañados van al río también. Que no son biodegradables, el aceite y la grasa. Eso no son biodegradables, pero incluso se debería aplicar también medidas para instruir a los agricultores a que aprovechen esos residuos orgánicos para elaborar, por ejemplo, abonos orgánicos. Vamos a decir, ese río Tireo ha sido reforestado en dos ocasiones que yo he participado. Desde que yo era adolescente hasta la adultez. Y los árboles sembrados en el río, los mismos agricultores pues amaraban los animales ahí y se comían las matitas de guama y pomo. Es decir que aplicar la ley también implica sancionar a cada propietario de las parcelas que es responsable de la zona reforestada en su territorio. Vamos a decir, en el sitio donde trabaja y produce. Y la falta de conciencia del mismo residente del lugar. Porque si no entiende que lo que él se está comiendo o destruyendo es lo que le va a proteger en el futuro. ¿De qué va a seguir sembrando? Así es. Hay que decir que la reforestación no compensa la pérdida del bosque natural. No, no, claro que no. Porque también cuando viene a ver gente que entiende eso. O sea, cuando una tarea de bosque se perdió no hay nada que lo recupere. Y no lo va a recuperar nunca. Así es. Sí, pero eso le decía yo que parte, digamos, de nuestro plan es que ya estamos elaborando un plan de acción para recuperar. Eso lógicamente tiene que involucrar reforestación. Pero tal como dice Altagracia, eso no es suficiente. O sea, ya eso, cuando un bosque natural se deteriora, la manera más lógica sería que naturalmente vuelva a generarse. Pero tenemos que acelerar ese proceso. Tenemos que incluir la reforestación, tenemos que incluir la educación ambiental, tenemos que incluir la parte, digamos, de educación en buenas prácticas agrícolas. Tenemos que hacer un conglomerado de todas esas cosas para poder recuperar. Yo he pensado en la posibilidad, y ponche en las imágenes que tengo ahí del trabajo, porque este trabajo que, como le digo, para que ustedes vean el sistema de riego, eso no cuesta dos pesos. De llegar a algún tipo de alianza con otras instituciones. Yo estuve en el paraguas, estuve en Cruz de Coaba, no hace tanto tiempo, y estuve trabajando a propósito del nivel de contaminación del río Yaque, porque todo eso termina en el Yaque. Ustedes saben que el agua más cara de República Dominicana es la de Santiago. Y que el agua de Santiago es el agua más cara por el nivel de contaminación que se arrastra desde Constanza. La pendiente de Constanza, Santiago. No, no, no. Es que todo lo que ellos están diciendo de los agroquímicos, del diésel, termina en Santiago y en el acueducto de Santiago. Los afluentes sanitarios y cloacales que van a... Va a la presa de Bajo y va a la presa de Tavera y ahí está la toma de la acueducto de Santiago. Le digo porque ustedes, evidentemente, que el gobierno no le ha hecho caso, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Ustedes han pensado en algún tipo de alianza. ¿Qué es lo que van a hacer en inmediato? Bueno, primeramente debo declararle que la parte que aporta más agua a la parte del Yaque del Norte es Jarabacoa. O sea, del paraguas sale parte que sale a los Dajau y a esa parte, Manabao incluso, y llega a... Pero la mayor parte de lo que es Tireo viene al Yuna. Y parte entonces de la otra cuenca también va al Yaque del Sur. Bueno, nosotros hemos dialogado en esa posibilidad de buscar alianza, de buscar apoyo, si es posible, hasta internacional para ejecutar ese proyecto, porque no es un proyecto que está a nuestro alcance, es un proyecto que tiene que ser grande. Ni siquiera creo que el Estado puede solventar el proyecto que nosotros queremos que se aplique. Hemos pensado en eso. No tenemos todavía, digamos, qué parte, qué organismo definitivamente, pero sí hemos pensado en esa posibilidad. Y la gente es sensible, la gente de Tireo entiende lo que está pasando. Mire, la gente lo entiende, y eso es lo paradójico del tema. La gente lo entiende, pero se sigue haciendo lo que siempre se ha hecho. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa más. Porque la gente, cuando hablamos incluso con los agricultores, incluso con los agricultores de esa parte alta, cuando hablamos del tema, todo el mundo está consciente del daño que causa y de lo que posiblemente tenga que hacer para evitar eso. Pero se continúa en eso. Por último, si me da algún mensaje en especial a la gente de Tireo o a las autoridades que tienen que comenzar a aliarse para resolver el caso, comenzar a resolverlo. Sí, hacer un llamado principalmente a la comunidad en sentido general, porque para mí un punto importante es la unidad. O sea, al momento en que todos estemos unidos como comunidad, porque ahora mismo hay personas que están pagándole agua a otros 300 pesos por hora para poder mojar su parcela. Al momento en que todos nos podamos unir y que podamos reclamar y hacer un llamado a las autoridades, hacer un poco de presión, también entiendo que se pueden conseguir muchas más cosas. A los agricultores, ellos les han llamado, por favor, que instalen lugares donde los obreros hacen sus necesidades fisiológicas, porque las están haciendo directamente en el río. Y eso también es otro foco de contaminación que se une al problema que tenemos. Bueno, muchísimas gracias entonces a José Eduardo Martínez y a Pedro Cimé, José Cimé, por haber estado con nosotros esta mañana. Suerte, porque la gente de Tireo y todo lo que vivimos aguas abajo la necesitamos.